La directora de la institución educativa Santísima Niña María pidió a las autoridades acelerar la reconstrucción del Colegio Francisco Antonio de Sela. Lo ampliante posible este proyecto no es usar de sus aulas del FAS, para que tenga su aula local propio, y así el Niña María no se pueda, quizás en una manera, perjudicar con las aulas de trabajo, con las aulas complejas de trabajo. Fuertes movimientos sísmicos dañaron la infraestructura del Francisco Antonio de Sela, por lo que a fines del 2012 sus aulas fueron desocupadas, siendo acogidas en 25 aulas del Niña María, para que las alumnas de secundaria del FAS realicen sus labores escolares. Sí cedimos el mes de marzo las aulas, porque tenemos que compartir el colegio, no podemos dejar de lado a los estudiantes del FAS, tenemos que tratar de albergarlos, de compartir las aulas. Paula Adrián Zen indicó que compartir las aulas con las alumnas del FAS ha reducido en 30 minutos el tiempo de dictado de clases. ¿Cuánto tiempo es el que se está perdiendo? Mire esto, trabajamos horarios de 40 minutos, de alumnos de 45. Yo creo que todo esto está en manos del gobierno para que pueda realizar el local del FAS, para que así nosotros podamos trabajar nuestras aulas de trabajo. Este domingo, la institución educativa Santísima Niña María, cumple 66 años de aniversario institucional, que en la actualidad alberga a 1.050 alumnas en sus dos niveles. Gracias. Gracias. Gracias.